En respuesta al devastador incendio que tuvo lugar en el tiradero municipal de Guanajuato Capital el 1 de mayo, organizaciones de la sociedad civil se unieron para crear el Frente Ciudadano por el Manejo Integral de los Residuos, organización que busca exigir al gobierno municipal y estatal la generación de políticas públicas que garanticen agua y aire limpios a través de una adecuada gestión de los residuos que garantice el derecho a un medio ambiente sano para la población guanajuatense El Frente Ciudadano está conformado por el Magisterio Democrático Nacional, Colectivo Guanajuato Despertó, Colibrís, Consejo Ecologista Guanajuatense Guardianes del Camino Antiguo de Marfil, Corrijamos el Rumbo, Grupo de Personas Guanajuato y en conjunto son aproximadamente 200 personas Y conscientes de la responsabilidad hacia nuestras familias y comunidades, alzamos la voz para exigir una verdadera transformación en el manejo de los residuos en nuestro municipio y para que se garantice un futuro sustentable la preservación de la salud de nuestro entorno y un espacio geográfico digno y habitable para todas las especies En el documento, al que dieron lectura frente al edificio de la Presidencia Municipal, señalaron que es inaceptable que las autoridades se hayan negado a llevar a cabo medidas preventivas y efectivas y que hayan ignorado las señales de alarma conocidas desde años atrás Las cuales advertían sobre la falta de un relleno sanitario y los riesgos ante la acumulación descontrolada de todo tipo de desechos Está claro que la tragedia inminente que hoy afecta a nuestro lugar de vida pudo haberse evitado Exigimos justicia ambiental y social, así como transparencia en las investigaciones que deben llevarse a cabo para determinar las causas de este desastre Es fundamental que se identifique y sancione a quienes sean responsables sin importar su posición o cargo gubernamental Aseguraron que cada una de las organizaciones y las personas que conforman este frente están comprometidas a vigilar y contribuir para lograr un manejo eficiente de los residuos e instaron a las autoridades competentes a brindar los medios necesarios para evaluar, monitorear y atender el estado de salud de la población guanajuatense Asimismo, urgieron la creación de un estudio que justifique las opciones que permitan implementar un sitio de disposición final que cumpla con las especificaciones de un relleno sanitario acorde a la norma oficial mexicana 083 de la Semarnat y enseguida un proyecto ejecutivo para realizarlo Requerimos que autoridades como la SMAUT, la PAUT, la Semarnat, la Conagua, la Profepa la Secretaría de Salud de Guanajuato y el Congreso del Estado se involucren, tomen acciones y cumplan con sus obligaciones empezando por la SMAUT, encargada de la gestión de los residuos de manejo especial que también se encuentran presentes en el tiradero municipal Exigimos la implementación de una política pública permanente en materia de residuos empezando con un programa de prevención y gestión integral de residuos esto en cumplimiento del marco normativo estatal En el lugar donde se pronunciaron instalaron un tendedero con pancartas e información relacionada con las afectaciones que ocasiona el incendio en el tiradero municipal y si las condiciones climatológicas lo permiten el plantón permanecería en el lugar día y noche como acciones inmediatas este próximo miércoles 24 de mayo realizarán una marcha masiva por las calles del centro histórico de Guanajuato Capital con imágenes de Diego Hernández para TV Guanajuato Emanuel Mena